¡Viva la pasilla! 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 ¡Suscríbete! Soy muy especial, señora, señora Soy para el rey de la WD Bienvenido, sí, sí ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Vamos a otra semana! We are a 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 No te muevo mi corazón Mi vida es mi bared Mi vida es mi amor No se me más perdonar Ya nos vamos a casa Y vamos a casa Y vamos a uno Y es un hombre que pasa Y es un hombre que pasa Y es el bravo, es el bravo y es el todo Y es un poquito, es un eso Es un piche, es un piche mojas Se escucha bocas de barras Ahorita pasará el alto Que anda buscando Doria Ahorita está su pinche el alto Anda buscando Doria Aquí está la enfrente Y es donde la enfrente La cuerida Y ahora está la cuerida Rulia Con la gente del tapito Y ahora son maya Es el niño latino Es el niño latino El reto de la salsa Han chido los toques Han chido los toques Vaya con mucho Mi compadrito Paquito Venidos a los toques de Pepito Ese Quique Ese Quique Y los ganes de Pueblo Ahí está para Paloma No va a ir a ver Saluda especial para Paloma Departes de Chicho de Roto Chicho de Roto Y ahora vamos a casilla Ya lo pongamos a casilla ¡Adiós, gracias! ¡Adiós, gracias!